Estás entrando al espacio donde no existe el tiempo. Una habitación interior donde aguarda el espíritu. Aquí las posibilidades son infinitas. Estás entrando a tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Cuando repites frases con una determinada vibración e intención, suceden cosas dentro de ti. En ti, se produce un movimiento. Un movimiento que enciende el mecanismo de la creación consciente. Cuando lo haces con amor, se multiplica. Este video fue diseñado para encender este mecanismo en ti. Crear abundancia, prosperidad, amor, creación, sabiduría y mucho más. Te recomiendo que escuches este audio todas las noches para elevar tu energía a altas esferas de creación. Recuerda, además de manifestarlo en esta meditación, también exprésalo en el día a día, con tu alegría, con tu ser. Créelo y así sucederá. Ponte cómodo. Puede ser sentado o acostado. Haz tres respiraciones profundas. Respira normalmente y afirma mentalmente conmigo. Me reconozco ante mí mismo. Yo soy espíritu. No necesito nada. La infinita energía del universo viene a mí. La infinita abundancia del universo llega a mí. El espíritu está conectado al cosmos y provee todo. Yo soy un espíritu. Cualquier carencia que pueda tener se desvanece, porque estoy conectado al universo. Yo soy espíritu. Yo soy espíritu. Todo lo que vivo y siento es amor, compasión. Mi corazón palpita al ritmo de la vida. Mis pulmones respiran al ritmo de la vida. ¿Aún lo hacen? ¿Y qué es la vida sino la más fina y suave caricia de Dios? Ahí estoy yo. Simplemente con el hecho de ser consciente y pensarlo. Ahí estoy. Yo soy la vida. Yo soy la vida. Yo soy amor. El amor viene a mí sin limitaciones, libre como el viento, natural, llena mi espíritu y mi corazón. La energía que envuelve mi corazón es amor. Mi alma está llena y lo comparto, así como lo recibo del mundo. Yo soy amor. Yo soy abundancia. Llega a mí toda la abundancia, sin medida, tanto que quiero compartirla. Mi abundancia es grande que me alegra el corazón, el compartir. No necesito nada. Abundancia en amor. En salud. Abundancia económica. Todo está en mí. Y lo comparto. Yo soy abundancia. Yo soy plenitud. Siento todo mi ser con una energía de gozo. Una vibración que recorre todo mi cuerpo y me hace estar vivo, fuerte, pleno. Absorbo la vida en todos sus detalles, sin perderme de nada. Mis cinco sentidos están completos. Mis cinco sentidos están completos. Yo estoy completo. Yo soy plenitud. Yo soy alegría. Sonrío. Hay un bienestar en mí. Hay un bienestar en mí que me envuelve en felicidad. Hay una fiesta en mí. Mi ser festeja la vida. El movimiento, el movimiento, danza y se mueve al ritmo del infinito. Hay júbilo en mí. Yo soy alegría total. Yo soy alegría total. Me alegro de esta parte de mí que hace que todo sea divertido. Lo recuerdo y lo tomo como mío. No tengo miedo. El mundo es un parque de juegos. Mi corazón está feliz. Yo soy niño o niña. Yo soy sabiduría. Estoy conectado a la fuente más grande de conocimiento. Dios. Y así a la sabiduría. Los problemas de la vida se disuelven. Mi conocimiento permanece y aumenta. Puedo enfrentar cualquier situación con este conocimiento y con amor. Yo soy sabiduría. Yo soy prosperidad. Soy un ser completo. Todo está lleno en mí. Así es y así será. La dicha que hay en mí la expreso en este momento. Porque yo soy dichoso y próspero. Yo soy prosperidad. Yo soy evolución. No permanezco igual. Estoy en constante cambio. Y mientras más vivo, más cerca estoy de la fuente. Vuelve a mí la certeza de quién soy. Y con ello lo menciono aquí. Yo soy evolución. Yo soy parte del todo. Yo soy mis hermanos. Así como yo me reconozco ante todo lo mencionado ahora. Ahora, deseo lo mismo para mis hermanos de la vida. Y así llevar el mundo a su grandeza. La conciencia a lo más bello. Yo soy todo esto. Y soy parte de todo. Yo soy gratitud. Gracias creador por permitirme crear. Gracias universo por formar parte de ti. Gracias por sentir. Gracias por sentir. Por amar. Gracias por experimentar. Gracias por amarme. Gracias. 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 Yo soy gratitud. Gracias.